Claramente los chicaneros de Femela Tribus están en contacto con los que me afanaron audios, pendrive, grabadora de prensa y demás, que tenían datos sensibles tanto de mi abuela como de mi abuelo, como de cuentas bancarias y demás, como de disputas judiciales en ANSES y en PAMI Es más que obvio, ¿no? Escuchamos que hacen lo mismo que hacía en Nacional y Rock Radio el muchacho este rubio que estaba con... bueno, hacen lo mismo, ¿no? Zanelli, la Marencoche, hacen la misma jugada